El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó el acuerdo presupuestal aprobado por el Congreso, poniendo fin al breve cierre del gobierno que se mantenía desde el primer minuto de este día. El mandatario dio a conocer a través de su cuenta de Twitter la firma del documento que le fue turnado antes por la oficina del líder republicano Paul Ryan tras el voto en la Cámara de Representantes poco después de las seis horas locales. El presupuesto destina 1.42 billones de dólares para gasto militar durante este y el próximo año, casi 90 mil millones de dólares para Puerto Rico, Texas y Florida, afectados el año pasado por desastres naturales, y 131 mil millones de dólares en programas domésticos, en especial en el sector salud. El acuerdo bipartidista fue opuesto por los llamados republicanos conservadores fiscales debido a que representará un incremento de 400 mil millones de dólares en el gasto para 2019, provocando el bloqueo temporal de la discusión en el Senado por parte del republicano Rand Paul. De manera paralela, el Senado tiene previsto iniciar la próxima semana el debate para las protecciones a los Dreamers, como lo prometió el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell. A menos que se encuentre una solución antes del 5 de marzo, más de 30 mil beneficiarios del Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia o DACA, por sus siglas en inglés, empezarán a ser elegibles a la deportación mensualmente. Notimex.